Yo quiero que vosotros seáis felices y lo pido al Señor con toda mi alma pero si queréis ser felices tenéis que estar dispuestos a seguir al Señor poniendo los pies donde los puso Él no vaciló en seguir el camino lo que habéis de hacer el propósito de trabajar y de santificar vuestro trabajo de esa manera podréis tener un hogar si ese es el camino que Dios os tiene reservado os enfrentaréis con las cosas que hay en el mundo que todas no son agradables y las que no son agradables se convertirán en cosas agradables porque tendréis buen humor vuestros deberes de cristiano se pueden reducir a ser reales no es leal que no tiene consigo mismo contra sí mismo una lucha esté donde esté alto, bajo, a mi derecha, a mi izquierda en cualquier lado si no lucha no es leal habéis puesto el propósito de ser leales de ser serios en vuestras maneras de vivir los estudiantes a estudiar los que trabajan a trabajar y a trabajar sin quitar el hombro con empeño te miró y hacen falta gente como tú en el mundo que en tu ambiente en tu trabajo en tu familia en el lugar donde haces tu vida en el sitio donde te diviertes seas recio agradable y cristiano que todo se espera de ti a la persona de ser Gracias por ver el video